... Así es, un anhelo de esta comisión que como se bien se lo planteó allá por fin de noviembre tomar posesión en la planta alta y darle un lugar. Bueno, lo estuvimos trabajando con todo lo que se hizo en la temporada de enero, febrero y marzo, diciembre también de los bailes. Un agradecimiento enorme a toda la gente que concurrió a todos los bailes. Hicimos alrededor de ocho bailes entre diciembre, enero y febrero. Con eso fuimos juntando los fondos e invertimos todo en la planta alta del club. La verdad que era un lugar que hacía más de 20 años que estaba abandonado. Llevó mucho porque llevó más de lo que habíamos pensado que podía llevar. Pero bueno, hoy es un anhelo, es una enorme emoción que estamos compartiendo con la gente de la comisión, con todos los vecinos, con las autoridades y bueno, es ya algo concreto. Y con nombre y todo, hoy se bautizó y acá está quien le da nombre al salón, Abel Fausto Lambertucci, que lo tuvieron que engañar un poco para que no venga a husmear porque tenía que poner la placa. No, la verdad que estoy muy agradecido. Esto no es cosa mía, es cosa de toda la comisión que hemos trabajado junto para hacer esto. Así que no tengo palabras para decirlo. Estoy muy agradecido por todo. Bueno, pero democráticamente se decidió su nombre. Bueno, decidieron ellos, yo no lo elegí, somos todos los que ponemos lomo acá para hacer esto. No sé por qué se han decidido conmigo. Por algo será, por algo será. Es democrático, lo eligieron entre todos. Lo eligieron entre todos, menos yo. Bueno, pero emociona, ¿eh? Sí, sí, la verdad que le agradezco porque trabajamos entre todos, todo. Y ahí figuro yo y me parece que trabajamos toda la comisión para que se logra esto como está ahora. Bueno, ahora ya no se puede cambiar el nombre, ya quedó. Claro, ya está. Ahora tenemos el salón a ver el Fausto de la Martucci, pero como decía recién, más allá del nombre, más allá de que quedó muy lindo ediliciamente, ahora hay que seguir rodeando de contenido, de trabajo, de actividad. Y sí, siempre estamos firmes, al pie del cañón, con los bailes, con todo, colaborando. Soy el más viejo de todos, pero hasta ahora no. No es por eso. Cuando no puedo, no puedo. Pero estoy muy agradecido de todos que me han elegido para poner el salón ese, en nombre mío. No sé si me lo merezco o no, pero estoy agradecido. José Luis sabe que la parte municipal puede contar siempre con nuestro apoyo y vamos a tratar de sumar las actividades que tienen que ver con las escuelas municipales, seguramente. Así que, bueno, un poco lo que siempre acostumbramos en cada barrio, en este caso en cada club o en las vecinales, es un poco consultar a la gente del barrio qué tipo de cursos o de talleres o de actividades les gustaría tener y en base a eso después, bueno, arrimarlas al barrio. Porque, bueno, según los lugares a veces pretenden determinadas cosas, así que será cuestión de ponernos a charlar y ver cómo lo organizamos. Pero en general, la verdad que estamos muy contentos. Aprovecho para saludarlos. José Luis sabe que lo venimos ayudando y apoyando desde siempre, porque vemos que hay un grupo detrás de él, o junto a él, mejor dicho, que trabaja. Nosotros vemos siempre el trabajo que ellos hacen y por eso lo apoyamos y nos gusta, como se decía antes, que en los barrios los clubes empiecen a tener vida. Estamos tratando de apoyar y de recuperar instituciones que hasta no hace mucho eran simplemente un bar. Y creo que, como se dijo también antes, la función del club es otra. Es arrimar la gente del barrio al club, los chicos del barrio a practicar algún deporte. En el caso también de ellos se hablaba de un convenio con la escuela cercana, con la escuela del más fuerte, que ahora puede traer a sus chicos al club. Y aspiramos y tenemos el proyecto que lo vamos a seguir trabajando, que en algún momento podamos mejorar lo que era la cancha de bochas del club para que se transforme en un gimnasio, para que lo aproveche la escuela, pero también para que el club pueda empezar a tener actividades deportivas. Y hablando del trabajo barrial, social, lo que implican los clubes, también con esta resurgida del Club San Martín, ya también se han hecho trabajos conjuntos, por ejemplo, con Arroyito, se va uniendo el barrio también en torno a diferentes instituciones. Sí, la verdad que nos alegra mucho eso. Las vecinales funcionan, incluso la misma vecinal también del barrio está trabajando muy bien. Así que creo que además eso contagia. Lo hemos visto en las últimas prelunas cuando han trabajado cinco vecinales juntas para llevar adelante el evento. Y lo mismo con los clubes. Entonces, si todos nos ponemos en marcha y a trabajar, creo que un poco la sana envidia va generando una sana competencia también. Y arrimar a la gente, la verdad que hoy, con las dificultades que tenemos día a día, no es poco, ¿no? Que la gente se vuelque a colaborar con el club, a sumarse a organizar actividades, es algo muy positivo porque nos ayuda todo. Ayuda al barrio, a la ciudad, a que todos mejoremos. Sí, la verdad que contento de haber materializado todo el esfuerzo que vienen haciendo desde la nueva comisión del club hace un par de años. y que, bueno, hoy se ve todo el esfuerzo acá cuando se materializa en una obra tan importante como esta. Y como decíamos recién, no es solamente los ladrillos, la decoración del salón, sino que todo el contenido y la función que tiene este salón en todo el barrio. Lo cual creo que eso es lo más importante, que cuenten con nosotros para darle movimiento y actividad al club. y, bueno, revitalizar los clubes de barrio, revitalizar San Martín, en el cual es un esfuerzo muy grande que vienen haciendo desde la comisión. Y, bueno, el motivo, el momento, el motivo también de la noche, con la imposición de nombre al salón de Abel, en el cual, bueno, es más que merecido y ejemplificador. Porque la verdad que quienes trabajan en los clubes hacen un esfuerzo impresionante, horarios fuera de su casa, las familias, sus actividades personales, lo cual, bueno, eso creo que es un reconocido, un reconocimiento merecido. Así que, bueno, felicitarlos al club, que cuenten con nosotros para lo que viene. Bien, concejal Mauroni, en nombre del senador, ¿han traído una ayuda? Sí, es una ayuda que ya estaba gastada de unos eventos que realizó el club para juntar fondos para sus actividades diarias. Pero, en realidad, acá hay que felicitar y agradecer también a toda la comisión del Club San Martín, porque, como bien decía Matías recién, dejan su trabajo, dejan su familia, ponen plata de su bolsillo, todo en pos del club y de tratar de brindar algo al barrio también, porque la escuela viene acá, los chicos vienen acá, así que, el todo, el aplauso y las felicitaciones para ellos, porque le ponen mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y estas son las actitudes que hay que replicar, no solamente en los clubes, sino en todas las instituciones de la ciudad. Así que, nada más y la felicitación para ellos. Gracias. 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 Gracias.